¿Qué tal los parientes por acá? Desde Baborigama y Chihuahua, compadre, por ahí. Dejadlos con una cancioncita que dice más o menos así. Soy la oreja del señor, hombre en comunicación. Un cuervito ahí en la sierra, lo dejo y una barrera al pendiente de los radios. Así no muy fácil llegar. Checo, yo vi en el camino que esté libre de peligro. No tengo muchas acciones, pero tengo una muy importante. Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte. Yo soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra. Hay en San José de Cañas, entre cerros y veredas. Cumplo y obvio en mi trabajo. ¡A la orden, señor Barrera! Los graciadores de Baborigama y compadre, los parientes del Rancho Salutes. ¡Gracias! ¡Gracias!